50 cosas que no sabías sobre el André Y como este video es de bajo presupuesto, no hubo cash, no hubo money para contratar un locutor Entonces me contraté a mi mismo y a mi mismo, tranquilo yo no le cobro Yo dije, ah bueno, gracias, me saldo gratis Hola, soy el André Y estas son 50 cosas que quizás no sabías sobre mi Mi nombre completo es Carlos Andrés Pérez Yate Nací un 23 de diciembre de 1979 en Ibagué, Tolima 23 de diciembre común y corriente Mi negrita daba luz a este negrito inteligente Mientras la gente se tomaba un aguardiente Esperando Navidad de regalitos y el siguiente Y le tengo canción y todo a mi cumpleaños Que dijeron que aquí no había talento A los dos años me llevaron a vivir a un pueblo llamado Planadas, Tolima Donde por allá, en 1964, en un territorio conocido como Marquetalia A un señor que le decían tiro fijo Le dio por crear las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Las FARC Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número uno del gobierno Por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia A pesar de ser la cuna de la guerrilla De ese pueblo tengo los mejores recuerdos Bueno, también los peores Mi signo zodiacal es Capricornio Aunque yo no creo en el horóscopo Me mide, perdón, mido uno setenta de estatura Es decir, soy bajito Peso ochenta y nueve kilos Tengo un problema lumbar Mira, esto es la aguja Si lo muevo es estimular Y vas a notar pesadez Sensación de electricidad Sensación de agujetas Tengo espolón calcáneo Es una calcificación que tiene forma de espuela de gallo De ahí su nombre Y eso duele como un... Y no me deja llevar una vida normal Me gusta mucho el deporte Antes de venirme para España Montaba bicicleta como loco Me gusta jugar fútbol Y tengo algo en común con Maradona No se vayan a reír Pero yo tengo una zurda prodigiosa Tienes que respira profundo Está cansado Pero sabe que no puede decepcionar A cincuenta mil espectadores en este estadio Se viene, señoras y señores Va adentro, respira profundo Tira la pelota El portero le regala el palo Y ¡sáquelo! ¡Ahí! Estudié toda mi primaria En una escuela evangélica adventista Alcancé a vivir la época Donde los profesores le pegaban a los estudiantes Con una regla de madera Le tenía tanto miedo a la profesora Que una vez me dice Pisa en los pantalones Por temor a pedir permiso Para salir al baño En cuarto de primaria Le hice pasar vergüenzas a mi mamá Contando chistes escatológicos Para adultos En una clausura del colegio Donde estaban todos los padres reunidos A los nueve años Conduje mi primer vehículo En el patio de mi casa Eso sí, lo hice sin permiso Y terminé estrellándolo contra un muro En la secundaria Me tocó repetir tres veces el primer grado Y dos veces el segundo Perdía todas las materias Bueno, no Casi todas Ganaba educación física Inglés y religión Las que uno siempre gana Como castigo Mis padres Que no sabían Qué hacer conmigo Me llevaron a estudiar A un internado Donde también Perdí el año escolar Terminé convirtiéndome En un adicto A los videojuegos Llegué hasta el punto De vender los libros Del colegio Para poder jugar Así que ojito con eso Tras la muerte de uno de mis mejores amigos Y al recibir amenazas Por parte de la guerrilla En contra de mi vida Fui obligado a dejar mi pueblo A los 15 años Es la fecha que no entiendo Por qué pasaron esas cosas Lo que se rumora Es que teníamos una secta Con culto al maligno Simplemente Por el hecho de escuchar rock A mis 16 años Me hice los dos tatuajes Más horribles Que puedan existir Un sol Con el símbolo De la paz Y un dragón Horrible Aquí en Alicante Me presenté Para hacer un casting Como extra En una película Pero desistí Porque mi intención Básicamente Era poder documentar Cómo es trabajar En una película Y una de las cláusulas Decía muy clarito Que no se podía grabar Ni mucho menos Divulgar Ninguna información Referente a la película Entonces Saqué la maleta Pero como datico Pagan 50 euros 8 horas A mis 17 Trabajé en la construcción Con unos conocidos Hicimos un galpón Para ¿Y qué pasó Con las imágenes? ¿No? Bueno, está bien A los 17 años Trabajé en la construcción Con unos amigos Como unas 2, 3 semanas Y recuerdo que Con la plata Que me pagaron Me volví a inscribir En el colegio Porque ya como no Tenían fe En la humanidad Ni en mí Me tocó a mí Trabajar Esforzarme Para pagar la matrícula Gracias al apoyo De mi abuela Por fin Terminé el bachillerato Volví al pueblo Donde me habían echado A trabajar En la emisora Comunitaria de allá Me pagaban 80 mil pesos Colombianos No lo olvido Para ese momento El salario estaba Como en 250 Pero pues yo hacía Trabajos como De mandadero De lleve allí Ponga acá Y cargue cables Y haga este tipo De cosas Pero lo que más Lo que más recuerdo De esos 80 mil Era que yo me gastaba 120 mil En llamadas Porque en ese tiempo No había celular Se llamaba Desde el teléfono Fijo Llamando A la novia Que tenía para ese entonces Para nada Esa platica Se perdió Tuve una banda De rock Llamada Sol Extremo Con mis amigos De infancia Tocábamos música O covers Nirvana Cantábamos música Abilma Palma De maná Cantábamos hasta música Enrique Iglesias Recuerdan una canción Que decía Esperanza ¿Dónde vas? Mi color favorito Es el rojo Pero últimamente Estoy vistiendo así Color blanquito Como un palomito Mi comida favorita Indiscutiblemente Es el pollo Pollo asado Pollo al curry Pollo frito Pollo en salsa Pollo a la plancha Pollo a barbacoa Pollo 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 Pero sacando de un lado El pollo Creo que Está en El top número 3 Sería el tamal tolimense De mi tierra Después la bandeja paisa El zancocho Colombiano Pero indiscutiblemente Si me van a elegir ¿Qué quiere comer El resto de su vida? Yo digo ¡Denme pollo! Ahora que vivo en España Que disfruto de las cuatro estaciones Me gozo mucho el verano Me encanta el verano Aunque prefiero El invierno Por el tema de la ropa Me gusta más la ropa Que se pone uno Para el invierno Me parece que Se viste uno mejor Para el invierno No me gusta la televisión No veo televisión Pero si me gustan muchísimo Las series Y hay una serie Que me encanta Y es mi serie favorita Es The Walking Dead The Walking Dead Yo creo que la humanidad Va a terminar allá Nosotros vamos a terminar En un apocalipsis Zombie Yo no sé Yo por qué tengo Tanta obsesión Con el tema Pero yo creo que Por allá Allá vamos a parar Bueno Ya parecemos zombies No tengo mascotas Si me gustan los animales Pero creo que yo tengo Un trauma con el tema De las mascotas Porque de niño Yo tuve una mascota Muy especial Que para mí Significaba mucho Que era un cordero En Colombia Le decimos chivo O le decimos ovejo Al cordero Se llamaba Happy Le puse Happy Porque para el momento Había un boxeador Muy famoso colombiano Miguel Happy Lora Y resulta Que cuando Volvimos De el pueblo De Planadas A Ibagué A la capital Pues mi abuelita Le pareció muy gracioso Matarme el chivito Para repartirle Y darle de tragar A los vecinos Eso para mí Fue de verdad Muy traumático Por esa razón Creo yo Que no tengo mascota No me gusta dormir De cucharita Con nadie Eso de la cucharita A mí no me gusta Yo no sé la gente Cómo puede dormir Toda la noche Ahí abrazados Termina uno con el brazo Dormido al otro Y no Eche para allá Hay cada uno Para su cama Mi química más como De 1,50 Eche para allá Tengo uno que hacer la mano Así para encontrar a su pareja De verdad No me gusta la cucharita Ronco de noche Como un marrano Eso sí ronco Y últimamente Que he subido tanto de peso Pues más Qué tristeza Pobre mujer mía Pobres vecinos míos Pobre comunidad mía Yo no me escucho Pero sé que ronco duro Me gusta muchísimo Salir a rumbear Pero las discotecas españolas Lo aclaro Me gusta mucho La rumba española El flow La música La música electrónica El reggaetón A mí Yo puedo Y la otra cosa Si es que No sé Me aburro Yo me aburro De verdad Me aburro bailando merengue Me aburro bailando salsa A mí me gusta hacer el reggaetón El perreo El sandungueo Y Para allá es que voy Siempre Que salgo De esa discoteca española Me encanta Me encanta ese plan Otro plan que me encanta Es el plan tardeo La tardecita En la terraza Cervecitas Amigos Hablar Tapas Maní Lo que le traen a uno Y todas las cosas Eso me parece espectacular Y me encanta El plan Desde que vivo en España Hay algo que consumo mucho Que me gusta muchísimo A donde voy Yo estoy comiendo eso A la hora que sea Me antojo Me lo preparo Y es el bocadillo de bacon Queso Lomo de cerdo Una Coca-Cola Cero Y Se fue Aunque bueno Verdad que eso es Coca-Cola Bueno No hablemos de eso Ay Porque le ponen la acecha Si ustedes Renuncié a mi trabajo Como locutor Para dedicarme A mi fracasada carrera Como cantante Bueno Grabé más de 30 canciones Por ahí Me dio pegue una canción En la ciudad De donde yo soy Se las dejo Solo lo puedo dejar Un pedazo el video Porque si lo dejo todo Me reclamo Derechos de autor Yo mismo Si es irónico Pero Como no Si pertenecen a mi Los derechos de la canción Pero como la Distribuidora Es quien recoge Los fondos Los ingresos De esa canción Entonces La distribuidora Me reclama a mi mismo Por mi canción Por eso no la puedo dejar Tanto rato Toqué la guitarra En una iglesia cristiana Pero el hecho De que no me dejaran cantar Eso me desanimó Me desmotivó Y dije No vuelvo Y además que los otros Cantaban peor que yo O sea Hablando claro Los otros no eran que cantaran Muy bien Yo tampoco que canté Muy bien Pero en tierra De ciegos El tuerto es rey Y eso me desanimó Mucho Además Me tocaba muy duro Porque estaba trabajando Y ensayos Y en esa iglesia Era cada ocho días Veinte canciones nuevas Para mi No Eso era Se convirtió En algo muy estresante Pero fue una Bonita experiencia Haber tocado en la iglesia Se siente chévere Uy Este dato es buenísimo Buenísimo Para el chisme Por poco Y cometo El peor error De mi vida Y casi Pero casi Casi Me caso Con una vieja A la iglesia Ay Dios mío Es que a mí Me da pena acordarme Me da vergüenza Me da vergüenza Conmigo mismo Y digo Usted Usted ¿Cómo iba a hacer eso? Pero bueno Ya Dejémoslo Menos mal Que no pasó No pasó Si no me acuerdo No me acuerdo Bueno Trabajé como mensajero En un restaurante italiano Donde descubrí La salsa pomodoro Y los raviolis Si algún día Vuelvo a Colombia Vuelvo a hacer restaurante Se llama Nona Y queda En la 90 En el parque La 93 Por ahí Y en la 100 No sé si todavía exista Pero me encantaba La comida allá Trabajé unos mesecitos Y muy contento Ahí Boleando pata Porque era mensajero A pata Eso sí Me compré unos tenis De running Y Hágale Yo corría Tenía buen estado físico Genial Me encantaba por eso Porque hacía deporte Y a la vez Pues trabajaba También en la ciudad de Bogotá Fui valet parking O sea Parqueaba los coches Ahí Los carros En el centro comercial Gomelo de Bogotá Que es el centro comercial andino Ese trabajo También me encantaba muchísimo Sobre todo Porque me quedaba Muy buena plata De las propinas Las propinas Es un machetico Yo recuerdo Que el sueldo Que eran 700 mil pesos Colombianos Para el momento Yo los guardaba En la cuenta Y nunca los tocaba Yo comía Vivía Sabroso Con solo El dinerito De las propinas Habían días Buenísimos De 150 200 mil pesos Colombianos Porque va gente Muy importante Y gente que El que llegaba En el tuingo De Shakira Uno decía Ah ese tuinguito Que me va No Ese es el tuinguito Tin Toma esos 5 mil pesitos En cambio Llegaba el famoso No voy a decir Cual Pero me acuerdo De uno De Betty la Fea Protagonista Tacaño Soy una persona Que siempre está ahorrando Uno nunca sabe De pronto llega Un apocalipsis zombie Y se queda uno Sin poder sacar plata Del caje Aunque bueno Pensándolo bien Si llega un apocalipsis zombie El dinero no serviría Para nada Pero no Yo si soy de los que Voy ahorrando Me gusta siempre Tener dinero ahorrado Porque uno nunca sabe Cualquier eventualidad Me gusta ahorrar Soy padre de 3 hijos De Sebastián De Simón Y de Tomás Canté en las bucetas Y los buses urbanos En la ciudad de Bogotá Ese el trabajo Ha sido el trabajo Más duro Que he hecho En mi vida No tanto por el tema físico Sino por el tema emocional La parte emocional Golpea muy muy fuerte Cuando uno No está acostumbrado A ese tipo de cosas Y cuando Hay que hablarlo claro Cuando El ego Está muy elevado Muy arriba Esos trabajos Son difíciles De hacer Porque Se siente uno Como que Pero ¿Qué me está pasando? O sea Caí bajo Piensa uno Pero son muchos Los aprendizajes Que Obtiene uno De este tipo De trabajos La calle Conocer personas Conocer de primera mano No todo Hace que Me gustaba mucho Me gusta mucho Su música Me gustaba mucho La carrera que llevaban Me encantaba esa banda Y creo que Indiscutiblemente Es mi artista favorito Sacando de un lado Pues A nivel personal Yo estoy hablando Del artista Del músico Me gustaba mucho Aunque yo soy De las que Escucha de todo Soy súper Reggaetonero Yo soy muy Reggaetonero Porque canto Reggaetón Bueno Cantaba Bueno No he dejado de cantar Porque sigo cantando No ejerzo El canto Me gusta escuchar De todo No bailo Como decía hace rato No bailo la salsa No bailo el merengue Porque no me gusta Porque soy muy malo Muy tronco Para bailarla Entonces Prefiero sacar las cosas Es que mi caja Y no me gusta Para no bailarla Pero Pero si me gusta Escuchar de todo tipo De música Soy musicólogo Bravo Soy autónomo Desde octubre Del 2021 Aquí en España Trabajador autónomo En Colombia Sería trabajador Independiente Mi actividad económica Porque uno debe poner Una actividad económica No es que Yo soy autónomo Y puedo trabajar En mil cosas No Usted es autónomo Y que va a ser Que es lo que va a ser Usted es autónomo En que Entonces yo soy autónomo Como creador De videos De películas Y videos Soy hincha Del deportes Tolima Aunque no soy fanático De nada No soy fanático Del fútbol No mejor dicho La gente fanática Fuchi De lejos Desde muy pequeño Me ha gustado leer Soy muy bueno Soy muy bueno para leer Me encanta leer Aunque ahora Con la tecnología Y con este mundo Inmerso en el que estoy He dejado la práctica Pero si me gusta Muchísimo leer No me gusta estudiar No me gusta estudiar De la manera convencional Soy muy autodidacta Me gusta aprender Pero aprender Las cosas De las cuales Yo estoy interesado Lo que yo quiero aprender Puntualmente Y lo busco Quiero aprender Tal cosa Quiero aprender A hacer tal cosa Y eso lo estudio Pero no me gusta estudiar De la manera tradicional De verdad No sé Creo que No es para mí eso De niño Quería ser veterinario Me gustaban mucho Los animales Porque en mi casa Teníamos marranos Piscos Teníamos palomos Teníamos conejos Teníamos gallinas Teníamos Muchísimos animales Porque teníamos Un patio Súper grande Donde podíamos tener Todo ese tipo De animales Me gusta planear A futuro Las cosas Me gusta planear A futuro Mi vida Pero no me obsesiono Con el futuro Porque El futuro Es incierto Uno no sabe Lo que va a pasar Uno no sabe Si mañana Se va a despertar Muchas cosas Pero no me gusta Tampoco dejar Todo a la improvisación Si parte de la vida Debe funcionar así Porque es como La esencia De la vida misma La improvisación Pero dentro de todo Me gusta planear Le tengo mucho miedo A la mano peluda Al coco Y a todas esas cosas Que el niño Me metían en la cabeza Le tengo todavía Muchísimo miedo Yo soy de los que Apaga la luz Y sale corriendo Pero hay algo Que realmente Le tengo muchísimo miedo Es al hecho De morirme Y dejar Desamparados A mis hijos Y a mi familia Esa parte Me asusta muchísimo Eso Me daría muchísimo miedo No sé qué va a pasar Después de estar Yo más allá Si puedo saber Qué está pasando Con ellos Esa parte A mí me asusta De verdad Que me asusta muchísimo El único trabajo Que tengo Es como creador De contenido No me da tiempo Para más Le dedico El 100% De mi tiempo Laboral A este trabajo Por lo tanto No hago otro tipo De trabajo Vivo 100% De crear contenido Y bueno Gracias a Dios Gracias al apoyo De ustedes Podemos vivir Tranquilamente En este país Yo le propuse Matrimonio A mi mujer En un cajero Ven Ven acá Ven acá Déjate ver Déjate ver Tengo hambre Yo le propuse Déjate ver Bájate un poquito A ver Sí Tú te ves linda Sí Ven O ven Siéntate En mi regazo Siéntate En mi regazo Pero Cuenta cómo fue La historia rapidito De cómo te propuse Matrimonio Y por qué te propuse Matrimonio En un cajero Bueno Me propusiste Matrimonio En un cajero Porque Allí fue Allí fue Donde nos conocimos Por segunda vez Nos volvimos a encontrar Entonces No nos conocimos Nos volvimos a ver Sí Nos volvimos a ver Porque ya nos conocíamos Antes Entonces Tú dijiste Que te acompañara A retirar dinero Y entramos Los dos al cajero Y ahí Fue donde Me propusiste Matrimonio Uy no Eso es muy duro No, 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 no Bueno Gracias Chao Chao No me robes protagonismo Sí Eso es muy duro Pedir matrimonio Por más que uno Lo prepare Y Haga el texto Y Y lo voy a decir así Ya sea Pero en el momento Del acto Uff Duro Y yo Trabajaba en una emisora Ganaba el mínimo No en la última emisora En que estuve En otra emisora Pero tenía deudas Estaba súper vaciado Como pude De verdad Como pude Compré un anillo Todavía lo tiene Que es el anillo Que ya tiene Y bueno Dentro de todo Salió bien Aquí estamos En mis ratos libres Juego Valorant Un videojuego en línea Sí Es B Es B Blending B Spike plantada En el enemigo Sí Main Main S8 S8 Tiene un heal En 90 segundos No 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 S8 S8 Tiene que cubrir Chet Lle 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 Soy un padre amoroso Pero también Soy un padre Estricto A veces creo que me paso De estricto Y Con el paso Del tiempo A uno aprendiendo Obviamente Esto de ser padre Es un aprendizaje Pero indiscutiblemente Es lo mejor Que me ha pasado Ser papá Creo en Dios Pero como lo dije Anteriormente No me gusta El fanatismo Así como en el fútbol Hay gente Fanática Ya Demasiado rayada Creo también Que en el Ámbito religioso Es igual Tristemente Por eso no asisto A ninguna iglesia Pero si Creo en Dios Y creo Absolutamente Que todo lo que tengo Se lo debo A él Un saludo Para toda la gente Que no cree en Dios Y que ven el canal Porque sé que hay gente Que no cree en Dios Y que ve el canal Y que Le molesta Que Los invitados Hablen de Dios Pero bueno Si hay algún ateo Por acá Que quiera contar Su historia Pues es bienvenido O sea Es bienvenido Porque yo soy De los que Creo Ciegamente O fielmente En la libre expresión Y en el respeto En la opinión De los demás Espero que les haya gustado El video Para mí no fue fácil Debo confesarles Que no fue fácil Hacer este contenido De 50 cosas sobre mí Hablar sobre mí No es algo que Me haga sentir Tan cómodo Porque siempre tratos De que el protagonismo Lo lleve El invitado Pero también es chévere Que ustedes Conozcan un poco De lo que hay Detrás de Conozcan un poco De mi personalidad De lo que yo pienso De lo que me gusta Un poco de mi vida Familiar Espero que les haya gustado Un saludo para Ana Quien fue la que me sugirió Dijo Oye Porque no te haces Un 10 cosas Sobre ti Me dijo 10 Y yo dije Bueno pues Vamos a llegar A los 50k Aquí en YouTube Hagamos 50 cosas Sobre mí Dije Uff Madre 50 cosas Está como complicado Pero no No es complicado Lo complicado Es la edición Encontrar las fotos No Es complicado No parece Pero si se complica Por el tema De tiempo Pero me ha encantado Hacer este video Muchas gracias Dejen sus comentarios De como les pareció Si hay alguna De las anécdotas Que les gustaría Que la contara Como más a fondo Feliz Porque eso si me gusta Contar anécdotas Entonces Me dicen Vea Cuéntese la cantada En las bucetas Cuéntese la anécdota Bien de la sacada Del pueblo Porque lo echaron Del pueblo Como así Que sectas Y eso Lo podemos contar Sin ningún problema Vale Entonces muchas gracias Nos vemos En un próximo video Se cuidan Esas Tapitas Paso